Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz. Voy a hacer una aclaración y es que este vídeo pensaba que estaba más que hecho y resulta que no, es un vídeo que hice en el otro canal, en el antiguo Javier Orgaz. Entonces, bueno pues lo repito, lo repito porque este no estaba, me pensaba que sí y no. Bueno, he estado escuchando multitud de cosas acerca de quién y cómo se aplican los perfumes y lo cierto es que siendo ortodoxos hay un par de aplicaciones puras y duras del perfume que se hacen como se deben de hacer y todo lo demás son invenciones del personal. Hay mucho fantasma. Muchos de vosotros y vosotras, porque esto es global, las mismas zonas son válidas tanto para un hombre como para una mujer, así que chicas tomar nota porque es lo que hay y no hay otra forma de aplicar, no hay otros lugares de aplicación, por mucho que nos queramos rebanar la cabeza en ello, entonces que sepáis que invenciones con esto las justas porque no tiene ningún tipo de sentido darle muchas más vueltas a algo que ya está más que estipulado por los propios perfumistas y absolutamente por todo el mundo, entonces pretensiones, las pretensiones de todo esto son las de uno saber que va perfumado, impecable y no bajo ningún tipo de presión para que uno cause un super mega efecto, un perfume es mucho más que todo eso si realmente se llaman los perfumes, un perfume es mucho más que causar buena impresión a los demás porque nosotros aquí en este canal toda la gente que ve este canal pues para empezar no necesita la aprobación de nadie porque es gente que tiene la suficiente autoría y autoestima para quererse mejor más cada día y no necesitar ni de un perfume ni de una prenda de ropa ni absolutamente de nada para quedar bien con los demás, no hay que ser buena gente quererse más uno mismo y todas las virtudes buenas de la vida que se pueden coger como personas que somos seres humanos no somos ni perros ni gatos pero algunas veces los animales nos ganan en humanidad bueno vamos a lo que vamos partimos de la base de que tenemos muy clarito lo que queremos y que sabemos que esto es un perfume que nos va a ayudar a tener en un momento determinado más elegancia más prestancia y más todo pero sobre todo para encontrarnos nosotros bien a gusto que es de lo que se trata uno cuando se gasta ya determinada cantidad de dinero o no tanta porque hasta incluso con un nenuco yo soy feliz lo hago para sentirme bien yo no para agradar a los demás eso es un error absoluto hay que ponerse un perfume o lo que sea para ir cómodos y sentirse genial pero no para agradar a los demás porque no se puede agradar a todo el mundo con lo pero tú sí te puedes sentir agradado contigo mismo entonces vamos a quitarnos tonterías de verdad porque estos son cosas que quedan como muy para allá y lo que se trata es de quererse sobre todo de quererse y no me voy a cansar de repetirlo a lo largo de todo el vídeo como no me cansado de repetirlo durante muchos vídeos pero voy a seguir en mi rk la aplicación del perfume luego otra cosa mis vídeos son largos y si alguien me manda empieza a hablar de la aplicación del perfume a partir de este minuto lo elimino y lo bloqueo lo hecho ya varias veces y lo seguiré haciendo yo hago los vídeos para ser disfrutados de cabo a rabo no para que empiecen a disfrutarlo a partir del minuto en que empieza a hablar de la aplicación del perfume que de hecho ha empezado ya el panorama es deplorable empecé desde el principio a lo que voy aplicación muy fácil es lo de siempre no hay más misterios es aquí 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 que es donde bombea la sangre y está la cosa como más candente aquí detrás no hay que darle más vueltas aquí detrás y todo se impregna así es que cuando haces una vaporización todo absolutamente todo porque esto cuando vaporiza ocupa una parte dimensional del espacio que está estudiada ya por el fabricante que sabe que cuando pulsas sale con equis presión vaporiza en un ratio adecuado al fabricante a lo que ellos estipulan y que caen las moléculas y las gotas del fluido que va contenido aquí dentro de la botella tal y como ellos quieren esto está todo estudiadísimo cuanto más cantidad sale más se desperdicia claro y antes tienes que comprarte pues este perfumazo porque a mí me encanta para la temporada pues este long es que no es un error que los botellín esta cosa sale más bien esto está todo dentro de las orejas nos pasamos a la segunda y la segunda es la clásica no hay más vueltas es aquí en las muñecas punto pelota visto esto luego cantidad para ponerse número de esprayazos número de atomizaciones esto es absurdo porque porque cuando compramos un perfume y lo empezamos a usar ya sabemos la cantidad adecuada y justa que nos debemos de aplicar para tener mayor estela mayor proyección y mayor de todo y lo sabemos porque sabemos cómo va en nuestra piel este perfume este otro un otro entonces como lo sabemos no hay más misterios no es una cosa científica el volumen de atomización es que hay que darse uno será las atomizaciones que le plaza y que le gustan aplicarse esto de hay que echarse en la cantidad justa vamos a ver porque te eches más no se te va a oler más porque te eches menos no se te va a oler menos siempre y cuando tu perfume sea un perfume de calidad con lo cual la consideración del número de atomización es que hay que echarse pues depende hombre vamos a ver si te echas un chanel o algo así muy potente pues se te va a oler mucho más hasta determinado punto porque esto es evaporación vas a sentir un golpetazo súper fuerte durante el tiempo y luego va a caer y va a dar exactamente igual que te eches 200 como que te eches tres o dos va a dar exactamente igual el número de atomizaciones que te apliques eso no significa absolutamente nada porque te eches 20 atomizaciones no significa que vas a estar apestando absolutamente a todo el mundo no esto no funciona así solamente pasaría eso con perfumes con una altísima concentración en aceite pero lo que es el perfume normal de selectivo no se comporta de esa manera la evaporación es estándar se evapora en equis tiempo baja en equis tiempo dura equis tiempo no hay más misterios de verdad historias rocambolescas como aplicarse el perfume aquí aquí es decir en la zona clavicular o en la zona de los homoplatos es absurdo es absurdo porque cuando aplicas el perfume sale completamente en dispersión con lo cual ya te está cayendo por la zona baja del cuello y en la zona trasera para que dure más el perfume y eso sí también lo digo es que lo normal y esto no es una historia rocambolesca es que se puede hacer y no pasa absolutamente nada te aplicas en la coronilla un estrellazo y no hay ningún tipo de problema si tienes pelo si no tienes pelo si tienes peluca te aplicas un poco una atomización en la cabeza que no te van a tomar por loco ni pasa nada porque esto va a ayudar a aguantar más y la longevidad del perfume otra forma más para dar mayor rendimiento al perfume es sobre todo en las chicas en los chicos igual pero sobre todo en las chicas si se tiene el pelo largo medio largo una milenita detrás de la nuca os retira el cabello os dais la atomización aquí aquí detrás en la location y ya está y salís cortando que no hay ningún tipo de problema creo que lo comentado también bueno lo comenté que también alberto morillas y es algo que es súper inteligente también es que hay que aplicar en el caso de que se lleve falda o pantalón corto chico chica chique chico da igual lo que seas te lo apliques en la pantorrilla en la zona trasera de la pierna porque así también vas a ayudar a conseguir mayor rendimiento en el perfume y una mayor estela entre comillas es una zona que queda pues ventilada cosa que no pasa aquí si tú te aplicas en las clavículas en las dos una y dos y en los homo pleitos no pasa absolutamente nada porque te estás cubriendo luego con la camisa con lo cual lo que estás dando es una sensación y equívoca del perfume porque está todo friccionando con lo que es la ropa el tejido y cuando el perfume seca en tejido hay ligeras variaciones del aroma con lo cual ya tenemos que la aplicación en el cabello en la coronilla no es ninguna milonga que es completamente cierto y efectivo a la hora de poder conseguir una mayor estela pensar que esto está aquí dándole el aire en los vientos y se genera pues estela se genera proyección y podéis conseguir un pelín más de duración ahora también os digo una cosa las casas tienen productos que están pensados para el cabello y que muchos de estos perfumes aunque parezca que no y yo os invito siempre a que mireis la composición química ya empiezan a incluir pantenol en la composición con lo cual es un protector capilar así que os lo podéis aplicar sin ningún tipo de miedo pero dependiendo del tipo de perfume si lo contiene si lo lleva en la composición o no a lo que voy si no puede ser las líneas capilares de los perfumes existen chanel los tiene dios los tiene todo el mundo tiene líneas capilares os compréis la línea capilar que normalmente viene en unas cantidades de 30 mililitros son envasados de 30 mililitros y os aplicáis en el cabello lo que os venga en gana que para eso lo pagáis es vuestro y se han sacado y no hay que darle más vueltas a la cosa yo soy partidario de que cada cual haga con su dinero con sus productos lo que quiera de una forma racional siempre pero esto de estar pensando voy a echarme 5 atomización es porque es lo ideal y tal voy a echar mente es porque eso es una tontería como una cátedra yo no me pongo a pensar cuando me levanto por la mañana el número de atomización es que me voy a echar para quedar super guachis case de cara a la gente de cara a la gente que sí que tiene que vivir su vida eres tú a ti la gente que tiene que importar un pimiento siempre y cuando se trate a la gente con respeto porque la libertad de uno comienza donde termina la del otro punto pelota si quien tiene que vivir su vida eres tú aquí la gente que tiene que importar un pimiento siempre y cuando se trate a la gente con respeto porque la libertad de uno comienza donde termina la del otro punto pelota se ha terminado respetar y ser respetado da igual y que a mí alguien me tenga que interferir en la cantidad de estrellazos de atomización es que me tenga que dar pues sólo faltaba eso os echáis lo que os venga en gana en la real gana si de todas formas se va a evaporar va a tener una duración x y o z que más os da os da igual tenéis que ir cómodos tenéis que quereros y se ha terminado la milonga qué te pasa así que resumiendo porque yo sé que me pongo muy pesado pero me pongo muy pesado con motivos aquí en detrás de las orejas en la zona de pulsión de las muñecas en la pantorrilla y como extras añadidos para poder conseguir mayor este la mayor proyección aunque sea por un periodo de tiempo determinado en el cabello y en la nuca si veis que el rendimiento del perfume es bajito en la nunca siempre luego a luego donde mejor funcione ya lo he dicho es que con el cabello largo pero que no pasa nada que si alguien quiera más rendimiento se lo aplique en la nuca que no pasa absolutamente nada si de todas formas va a caer en la ropa es que es así es que va a caer en la ropa es absurdo poder pensar cualquier otro tipo de consideración versiones splash lo he hecho y lo he explicado eso sí que lo he hecho y lo he explicado os la dices como vengan gana o lo decante a un vaporizador o ya lo que hacemos es que lo hacemos en plan macho man y nos lo utilizamos por donde sea porque las colonias en splash normalmente son generosas son bondadosas son aguas frescas de las atizas y con las mismas como mucho en tres horitas pues ya necesitas un refresco entonces ya la forma de operar con ellas es distinto pero normalmente cuando hablamos de perfumazos como esto porque esto para mí es un auténtico perfume es la revelación de esta temporada estival lom de rochas creo que pues eso que me la aplico porque me da la gana que para eso la pago yo sabes no me la paga nadie y me la aplico que os sea diceis el perfume que os venga en gana que no pasa nada que sí que vais a pisar aquí pero es que pensar que cuando sale hay dispersión de lo que es la gota del perfume y a todo eso se asientan las moléculas el olor y todo esto pero va a durar lo que va a durar que eso está todo estudiado y si no que no le tenéis más vueltas al asunto yo no sé cómo no manda los ataques peléticos que me dan que os aplique lo que os dé la gana y tomar nota de lo que digo los perfumes los usáis no para agradar a los demás los usáis porque os hacen sentir bien porque amáis los perfumes y no necesitéis que nadie os ame porque vosotros os queréis más cada día eso es el mensaje de todo este vídeo que al final no deja de ser una tontería no no de friki nada él es un sabio y además lo está demostrando cada día señores que me marcho ya con la música otra parte os recuerdo que os suscribáis a este canal que os suscribáis a pix me chanel perfumer news y que aparte si me visitas en www.javierorgaz.es os estaré profundísimamente agradecido lo mismo igualmente de agradecido si cogéis y distribuís los vídeos por todas las redes sociales le deis al like y ponéis un mogollón de comentarios tantos que no pueda ni contestarlos muchas gracias por estar en el seinete final me mata vivo todo lo que nos vemos en el seinete final